Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buena tarde Vean nuevamente aquí en La Raza En serio, no salgo de aquí Cuando no ando trabajando en mis compras, ando trabajando aquí Y la verdad, me encanta ¿Qué pensaron? ¿Qué iba a decir que no me gustaba? Me encanta, vean Hoy vine y me dijeron que se tenía que rebajar también las bolsas Así que hubo algunas rebajitas Vean, aquí están en el Laporte De solamente 18 dólares Original era de 25 Vean, tiene tres compartimentos El cierre en el centro y estos dos de al lado Mire que trabajó mucha bolsita Que no es de marca Pero de todas maneras, bolsitas, son bolsitas Aquí está esta de piel vegana De 22 dólares a solamente 15 dolaritos Vean, es así Está bella Creo que está muy bonita Tiene cadenita aquí para que no se les maltrate Aquí está una del señor Tommy De 23 dólares Corre ajustable Vamos a ver si esta rebajó Ya no me acuerdo Traigo mucho sueño, así que no me acuerdo Que fue lo que rebajamos 20 dólares por esta Vean, aquí están estas Que sí me acuerdo que estas rebajaron De 15 dólares o solamente 11 dólares Son de la marca Nautica Creo que me las llevo Porque yo sé que a alguien le van a gustar Esas son muy, pero muy bien vendidas Bueno, aquí está esta de Jessica Simpson Que también me fijé que había rebajado Esta estaba de 20 a solamente 14 dólares Es como una carterita así Tiene cierre en el centro Tiene espacio para sus tarjetas Y creo que es todo Faxi estoy segura como que esta también Ah no, esta es de 25 dólares Aquí está esta en TK&Y 35 dólares Una de 14 dólares Creo que esta es piel vegana también Una Tommy Hilfiger Muy bella 31 dólares lo que cuesta No se cierra el centro Solamente tiene un cierre por dentro Y luego aquí está esta De 28 dólares Es así, trae su Fast Buddy Junto con ella y su bolsa regular Creo que de aquí No recuerdo que haya rebajado nada Así que ya nos lo vamos a pasar ¿Ok? Son bolsitas así nada más Que no son de marca reconocida Esta, vean otra de Nenelle Lepore Original era de 28 Y está solamente en 20 dolaritos Esta que está aquí Vean nada más Con calaveras, mis amigas De solamente 8 dólares Pero creo que está Está dañada Me la llevo para que se deshagan de ella También ando trabajando Mientras ando Aquí con ustedes 22 dólares por esta Vean como son las nuevas bebés Que están saliendo Tienen su nombre de bebé Aquí Vean que bonitas Vean aquí la tienen en Un blanco también Así Muy pero muy preciosas Y creo que las dos Están en 22 dólares Aquí ya no tiene etiqueta Pero también es del mismo precio Aquí está esta Aldo Original 31 dólares A solamente 24 dólares Doble cierre Es así Vean toda esta chiquitada De la marca Fila Que son cross bodies también Pero como redonditas Vean estas también rebajaron De 10 dólares A solamente 7 Y aquí las tienen así Como de tie-dye Y creo que estas también Rebajaron en precio Aquí hay otras De náutica Por solamente 11 dólares Y creo que había una más Se me hace que es esta Naranjadita Les digo que ocupo Dos manos aquí Esta es de 13 dólares Original era de 15 Pero de todas maneras Mis amigas Es buena rebaja ya Esta Tommy Muy pero muy bella Vean 20 dolaritos Es lo que están pidiendo Por ella Saben No hemos mirado Zapatos Como que tengo ganas De ir a ver zapatos Si pueden ver Está un poquito vacío De mercancía 28 dólares Por esta Stimatic Cierra en el centro Dicen que supuestamente Va a haber Escasez de mercancía ¿Verdad? Pero quién sabe 28 dólares Por esta Original era de 40 ¿Qué es esta? ¿Qué marca es? Espérenme poquito Dejen Me encuentro la marca ¿Qué creen? Es una pañalera Porque tiene aquí La cosita que se pone Para poder cambiar al bebé Es una pañalerita Y como les digo De 40 Solo 28 dólares Vean que bonita Y no es de marca Estas DKNY También rebajaron Estas traen Su monederito redondito Así Es una tote Súper grande Con cierre en el centro Original estaban En 60 Y están a solamente Vean 42 dólares Y aquí tenemos Esta Que también está rebajada Una mochilita DKNY Muy bella Original De 50 dólares La rebajaron A solamente 35 dólares Mis amigas Imposible Encontrar mercancía Así de barato En otros lugares Escuchen otra vez La música Súper alta Mis amigas Súper alta Van a creer Que mi voz Parece de rilla Todo el tiempo O que así sueno Pero no Es la música 27 dólares Por esta Estoy hablando De las personas Nuevas Ok Porque los que ya Me conocen Saben que tengo La voz bien ronca Yo No la tengo De ardilla Aquí está Esta Nine West Original 28 Solamente 20 dólares Y vean Aquí hay unas Que también Rebajaron De 29 A solamente 20 dólares Y parece que Estas traen Dos piezas Dentro En el La Poire Solamente 13 dólares Original estaba En 18 Y creo que Ya mis amigas No recuerdo Que haya rebajado Alguna Otra cosita Me están llegando Ya las Toads Grandes De Tommy Súper Rellenas De papel Por solamente 35 dólares Esta trae Este pouch Dentro Y luego Aquí están Otras dos 35 dólares Y Igual me imagino Vamos a ver Nada más Por curiosidad 31 dólares La roja Con azul Bien Empezaron a llegar Los perfumitos Y Esto se me hace raro Que siga llegando Porque es algo Que solamente Nos llega Como para navidad Pero han seguido Mandando Es un set De US Polo Por 20 dólares Y trae Todo Esto Vean Nada más Es para Mujer Ok Yo aquí Esta Uno De Perry Alice Esta aquí Al ladito Se trae Estas Tres Piezas Y es De 27 Dólares Y los Petzers Regulares De Yes Llegaron De diferentes 8 dólares Por cada Uno Y vean Este Creo que Son estos De Jessica De Jessica Simpson Y si Por 25 dólares El de Can Can Creo que ya lo hemos mirado Varias veces Verdad Este es de 18 dólares Y luego Aquí está El de Paris Hilton De 25 Dólaritos Vean Esto es lo que ha llegado En zapatos De la marca Soda Por solamente 17 dólares Son guarachitos Super altitos De la parte de abajo Como pueden ver No hay mucho Mucho Zapato Diferente Solo uno Que otro Han estado Cancelando Algunas Trocadas De mercancía Que Iban a llegar ¿Qué estará pasando? No sé 10 dólares Por estos Estos De la marca Skechers Por solamente 38 dólares Son tamaño 6 Pero vean Que colores Son preciosos Aquí hay Unas Chantilitas Champion En tamaño 6 De solamente 14 dólares Son muy bonitas Esas Otras Pero en todo Rosadito Por 14 dólares También Vean Estos Los he mirado Aquí Los he mirado Aquí Hasta que Por fin Los rebajaron A solamente 11 dólares En tamaño 6 y medio Y luego Aquí veo Otros Por 14 dólares De la marca Italian Shoemaker Se sienten Se sienten Muy aplasticaditos En 6 y medio De la marca Náutica Pero estos son En precio Completo De 17 Dolaritos Unos Taconcitos De la marca Mad Por 17 dólares Original Eran de 25 Y vean Aquí son Unas Chanclitas En solamente 6.50 Y son Tamaño 10 Parece que hubo Rebajas También en los Zapatos Creo que yo No estuve Aquí cuando Hicieron Estas Tamaño 7 23 dólares Pero estos Están feos Bueno A lo mejor A alguien Le gustaron Disculpen Si alguien Le gustó Vean Estos Que se cayeron Aquí Son Beans Y son De 33 dólares Esto es De tela Vean Estos En amarillo 15 dólares Estos 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 Un poquito Bonitos Vean Las pantuflitas De GKNY En tamaño 7 Por solamente 15 dólares Están Perfectas Muy Pero muy Bonitas Y luego Aquí veo Unos Tenis De 35 A solamente 24 No dicen El Número Pero Se miran Como que son Número Grande En unas Tomies En tamaño 7 Solamente 15 15 Dólares Pensé Que estaban Rebajadas Pero no Fue Un ajuste De precio Esta marca Hace zapatos Bonitos Pero se sienten Súper 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 Livianitos Es Layer Pero mis Mis amigas Están Bellos 15 Dólares Por estos Y luego Aquí tenemos Estos De 13 14 Dólares Y luego Aquí están Otros Rebajados En solamente 12 A ver Si ya Rebajarían Estos Porque Han estado Aquí Por tiempo Vean De 40 Solamente 28 Dólares Nada Más Que Por solamente 33 Dólares En tamaño 7 Están Estas También Rebajadas En tamaño 8 Son de la Marca DK Oh no Son Corals ¿Dónde Miren Las DK NY Por aquí Hay unas DK NY Rebajadas Toda Plástica Por solamente 14 Dólares Original Eran De 20 Había Unas Dejen A ver Si las Encuentro Pero no Creo Que No Me Las Pasé Vean Ya están Llegando Todos Los Regalitos Para El Día De La Madre Estos Y Rebajados Como La Ven Pantuflitas Por Solamente 6 99 A ver Dejen Vemos A ver Si Todas Están Rebajadas Si Mis Amigas Todas Esas Aquí Están Estas Que Dice Mother's Life La Vida De Madre La Vida De La Madre 8 Dólares Estos Y 8 Estos Vean Que Bonitos Aquí Están Unos Súper Peluditos Estos Son De 11 Dólares Uno Es De Un Gatito Por 8 Dólares Pero A mi Me Gusta Más Que Sean Así Que Tengan La Suedita Porque Si Se Sale Uno No Se De En Su Siento 10 Dólares Esto Es En Extra Grande Por 10 Dólares Estas Están Bellas Nine West De Solamente 10 Dólares Y En Chancrita Creo Que Están Un Póquito Bajos A ver Están Están Un Póquito Diferentes Son Tamaño 10 De 20 Dólares Y La Marca Es Under Armour Ya Me Tengo Que Regresar A Trabajar Pero El Último Parque Les Enseño Son Estos De Juicy Couture Por 15 Dólares Vámonos Vámonos Nuevamente Al Trabajo Vean Aileen Fisher De 60 Dólares Esos Están Bellos Ok Ahora Si Como Que Ya Nos Vamos ¿No? Bueno Adiós Mis amigas Que el eterno me los bendiga Hasta mañana Bye Bye Bye